Hola, hola, soy Carla, tu linuxera de confianza. Hoy vamos a hablar de algo que a mí literalmente es como uno de esos días en el cual el sol no consigue iluminar mi cara. Es uno de esos días nublados en los que acaba lloviendo y se ve todo como atenuado, los colores se ven fríos y me nace dentro de mí una tristeza, un vacío un poco notable, ¿sabes lo que quiero decir? Y dirás, bueno, Carla, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Que he visto una encuesta que dice que GONOM ha sido uno de los escritorios más utilizados del 2022. No es que sea nada malo, pero ya sabéis que soy una usuaria a muerte del escritorio de KDE Plasplasma. Y claro, pues digamos que mi escritorio favorito no ha sido uno de los más utilizados. Pero bueno, no es nada malo tener en cuenta que estamos hablando de algo muy personal, de gustos muy personales. No vamos a hablar de eso en este vídeo, sino que vamos a analizar un poquito el por qué GONOM es bastante utilizado, qué es lo que tiene de bueno GONOM, porque si es muy utilizado, pobre micrófono, si es muy utilizado es porque tiene cosas muy positivas, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero analizar en este vídeo. Esto es como todo, es como también las comidas. Hay comidas que tienen sus puntos fuertes y hay comidas que no son tan agradables. Y es como a gustos. A mí me encanta la pizza de piña y hay mucha gente que no le gusta la pizza de piña, pero son opciones, ¿no? Es decir, no es que sea una cosa mejor que otra, simplemente que hay matices, ¿no? Vamos a hablar sobre eso que he comentado. Así que vamos a verlo, vamos a verlo. Insisto que también tengo una muy buena opinión sobre GONOM, porque cuando hago reviews como que tengo un gusanillo ahí que me dice, oh, pruébalo, pruébalo que está muy bien eso. Pues bueno, la encuesta que yo estaba mirando es una que han publicado en MuyLinux, que es un blog sobre GNU Linux. Como veis, GONOM ha sido muy utilizado en el 2022. Entonces, vamos a centrarnos en GONOM, GONOM, GONOM. ¿Qué es lo que ha provocado ese éxito del escritorio de GONOM? Voy a decir que el diseño de la interfaz gráfica de las aplicaciones de GONOM son bastante llamativas, son bastante crema. He de admitir que, dejando de lado cómo se ve visualmente, porque hay usuarios que le gusta Adwaita y hay usuarios que no le gusta Adwaita, pero eso se puede cambiar. Puedes instalar un tema personalizado y cambiar el aspecto visual de la interfaz gráfica. La interfaz de GONOM, independientemente del estilo visual, es una interfaz que es bastante simple, bastante fácil de navegar, y eso es bastante llamativo. Y esto, de hecho, es algo que ya vi cuando hice la review de GONOM 43, y es que la interfaz es bastante agradable navegar en la interfaz de los programas. Es todo muy simple, es intuitivo, pocos clics. Entonces, eso es algo bastante llamativo de cara a los usuarios, sobre todo si son usuarios noveles en GNU Linux. Y bueno, también es algo que he estado viendo yo personalmente, porque sí, soy usuario de KDE, me gusta KDE Neon, ahora tengo KDE con Arch Linux también. Para programar, diseñar páginas web, utilizo Manjaro con GONOM. Y bueno, es algo que he estado viendo, que la interfaz es que es súper fácil de utilizar, y bueno, lo súper fácil, lo sencillo, es bastante llamativo. Hay un dicho que dice, menos es más. Y esto, bueno, me lo dijeron cuando hago los renders, los diseños de las casas, cuando diseñas el interiorismo, porque en el trabajo me dedico a hacer renders, diseños de interiores de casas, cuantos menos muebles, cuanto menos decores una habitación, pues se ve mejor que una habitación muy llena de muebles. Es como, por ejemplo, lo que tengo detrás ahora mismo está muy lleno. Entonces, pues a lo mejor sería más agradable que estuviera más minimalista. Esto es también como un estilo que suele atraer mucho a los usuarios. El minimalismo es algo bastante atrayente. KDE, por lo contrario, sería una interfaz muy llena de opciones. Además, la intuición que tiene ya de por sí la interfaz gráfica de GONOM es uno de los puntos fuertes del escritorio. Los iconos se entienden fácilmente, son fáciles de entender, están las opciones muy bien etiquetadas. Aparte, solo hay que ver vuestros escritorios de los viernes de escritorio, que a mucha gente le gusta el minimalismo. Cuando hablamos del diseño de una interfaz gráfica, muchas veces hacemos mención a la UI, que es la User Interface, que es cómo se ve una interfaz de usuario visualmente. Pero otro punto que también es bastante importante es la UX, que sería cómo organizas una interfaz gráfica. Dejamos de lado lo que es lo visual. Lo importante también es cómo están organizadas las opciones. Por ejemplo, en KDE Plasma, en un escritorio muy lleno de opciones, es muy importante el cómo organizas esas opciones. Entonces, la organización de una interfaz gráfica también es muy importante. GONOM, por ejemplo, es algo que trabaja muchísimo en pocas opciones y muy bien organizadas. Sí que es cierto que KDE, por ejemplo, últimamente ha ido mejorando bastante lo que es la organización de las preferencias del sistema para hacerlo un poquito más sencillo. Los que han utilizado KDE Plasma durante bastante tiempo sabrán que en versiones anteriores, sobre todo en KDE 4, era bastante complejo configurar el escritorio, sobre todo porque las opciones no estaban tan bien organizadas como ahora. Entonces, pues era un poco caos entender el funcionamiento del escritorio. De hecho, es algo que GONOM siempre ha llevado por delante. Se ha sabido organizar mejor las opciones y los programas. Ahora, yo personalmente en este vídeo quería añadir un dilema a todo esto que he comentado, porque sí, está súper bien que una interfaz gráfica en GNU Linux sea llamativa, esté bien organizada y sea fácil de entender. Eso hace que cada vez haya más usuarios en GNU Linux y cada vez haya más usuarios que no sean tan expertos con el sistema operativo, porque puedes utilizarlo sin saber prácticamente utilizar el terminal. Y si la interfaz, además de todo esto, aparte de estar bien organizada y que sea fácil de entender, es una interfaz elegante, simple y llamativo, pues no está de más. Hay algo malo en todo esto. No es que sea malo, pero sí que podemos buscarle un punto un poco negativo a este asunto de la interfaz gráfica. Debido a que cada vez la interfaz gráfica cobra más importancia en el mundo de GNU Linux, también es cierto que esto lo que provoca es que haya muchos usuarios que no entiendan o no sepan usar el sistema operativo a un nivel, digamos, más profundo. Y esto es algo que también se ha quejado, he visto que se ha quejado Last Dragon en alguno de sus vídeos. Y que el old school está como desapareciendo un poquito del mundo de GNU Linux. Creo que Zatiel también lo comentó una vez. No es que haya menos usuarios que sepan usar el sistema operativo a un nivel más profundo, pero sí que hay cada vez más usuarios que lo único que saben hacer es ocupar el sistema operativo a un nivel puramente de interfaz gráfica. Si hay algún fallo en el sistema o hay alguna configuración muy específica que necesitas cambiar, mala suerte que tengas que esa opción solo la puedas o arreglar en caso de ser un fallo o una configuración que necesites cambiar porque tu PC tiene una tarjeta gráfica que, no sé, que te provoca algún problema o algún error en concreto, y que sea algo que solo puedas arreglar con la línea de comandos modificando algún archivo manualmente. Hay opciones que no puedes arreglar desde la interfaz gráfica, que necesitas usar o comandos o necesitas cambiar o editar archivos con opciones un poco más complejas a lo que sería una simple interfaz gráfica. Muchos usuarios que intentan usar GNU Linux o ya llevan un tiempo usando GNU Linux y cuando se produce algún fallo que no sepan arreglarlo. Y esto lo que hace es que haya usuarios que acaben tirando la toalla y se rindan y dejen de usar el sistema operativo y acaben otra vez en Windows porque no saben configurar el sistema operativo. Y esto es porque cada vez se usa menos el terminal y, por tanto, un usuario cada vez requiere menos usarlo o aprender esos comandos. También he de decir que, a veces, si tienes una interfaz gráfica, un escritorio demasiado simple y demasiado escaso de opciones, pues eso también provoca que tengas que usar un poquito más el terminal porque a lo mejor para configurar algo que en cada plasma lo puedes configurar desde la interfaz, pues que a lo mejor en GONOM tengas que usar el terminal para configurarlo, que a veces ocurre. Pero bueno, si alguna vez te ocurre algo con tu sistema operativo, con tu queridísimo escritorio de GNU Linux y no sabes cómo arreglarlo, recuerda que a veces el terminal puede ser la solución, aunque no te guste demasiado eso. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chau!